¡Súper Conejo salvará! ¡De adheren del infierno, malditos pecadores! Repartidlo, y que no se entere David. ¿Cuándo viene el Súper Conejo? ¿Y dónde está la espiñata? Cariño, las piñatas son obra del diablo. ¿Has conseguido al Súper Conejo ese? No quedaban los Súper Conejos. Entonces, ¿a quién estamos esperando? ¡Oh! ¡Ya estamos llegando! ¿La familia Gómez? ¡Felicidades! Habéis contratado el seguro de diversión mínimo sin seguro añadido. Firma aquí para enseñar a la empresa de toda responsabilidad por trauma infantil y o adulto. ¡Hole, ole! ¡Chori se ve! ¡Hajajajajajajajaja! ¡Let's go! Hola, bienvenido a El Inferno Hola, bienvenido a la presa de New Health Si te vayas aquí, te vas a encantar el drama Heaven works hard, pero el dumber works hard What's an afterlife without an after party? We're burning up to your body So señoritas, feel this hell is fever Empresurment, so let's die away Sinis know how to get hot hot If you're waiting anything, let it drop, drop Even in a world where the sun don't rise We multiply the fine and high Bienvenido a misión Piddle with your side Cariño, las viñatas son obra de Diablo Cuernos, work pa' minimala Give into your desires The chat is just fire Still need some persuasion Let me hypnotize her Esto no es el rap de la pavada Pero a mi me agrada una ni mala Porque si lo hacía buena, porque no lo ascutaba más Belleza del fuck, la cabeza de la flama Y estirar y estirar, que el mimar iba a pasar Pero solo quiere fiesta y música para bailar Nos traigo el manejo el fa Y desprender a la bacareno en las sene Lo bailo la galleta, lo baila la vuelo Corrompom, corrompom, pero Baila la antija, lo baila el modelo Corrompom, scornpom, pero Bienvenidos a mi show Hola, welcome, welcome Hola, welcome Hola, welcome Hola, welcome To el infierno Hola, welcome Let's party Hola, welcome To el infierno Cuervos, cuervos We're coming in a while Hola, welcome To el infierno Hola, welcome Let's party Hola, welcome To el infierno Cuervos, cuervos We're coming in a while We're coming in a while Policía Nacional, buenas noches ¿En qué puedo ayudarle? Hola, buenas Mira, estamos cerca de la De la ermita de la Virgen del Soto Hemos venido con las bicis a dar un paso Y hemos encontrado dos cuerpos Son, eh, parecen, joder Un hombre y una mujer Y tienen las cabezas... ¡Ay! David, 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 por favor, madre mía Que hay dos niños aquí también, David Cuatro Hay, hay cuatro muertos ¡Ay, chicos! ¡Ay, cu atual audiences! ...